Música Cuando el sol no temaba su calor Las estrellas su brillo perderán En el mundo siempre habrá ambición Amasar el tiempo siempre reinará Se dará la tierra del Señor El mundo nuevo con él celebrará Se dará la tierra del Señor El mundo nuevo aquí se dará Se dará la tierra del Señor El mundo nuevo hoy se dará Se dará la tierra del Señor El mundo nuevo aquí se dará Música 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 Guerras, más guerras siempre habrá Nación contra nación se levantará Y por haberse multiplicado la maldad El amor de muchos